Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía y a encomendar las intenciones de todos los que nos escuchan por la natividad y las redes sociales. Por los que vienen a orar a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la tierra santa y en Venezuela. Por la salud de Osmer Vega Araujo y Mercedes Cárdenas. Por el eterno descanso de revítero Stephen Harnie, Fray Néstor Rivera, Zaid Arafat Gómez García, en sus dos días de novena. Francisco Antonio Angulo Delgado, en sus 31 meses de haber fallecido. María del Tránsito García, de Quiroga, en 10 años de haber fallecido. Y en acción de gracias, por 14 años de aniversario del matrimonio de la familia Rangel Pérez. También confiamos al Señor nuestras oraciones, nuestras intenciones. Y pedimos también para que el Señor siga llamando a muchos a la vida sacerdotal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante, para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él los edificó sobre los mares, y Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clave de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la dejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban a la otra barca, para que vinieran a ayudarlos, y que estaban, vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro. Al ver la pesca que habían conseguido, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el Evangelio a Simón Pedro, que al dirigirse a Jesús, vemos hermosamente cómo, después que Jesús le dice, vuelvan a lanzar las redes, le dice que ya hemos hecho nuestro trabajo, y no hemos recogido nada. Pero, confiando en tu palabra, echarle las redes. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Que confiamos excesivamente en nuestros pensamientos, en nuestro esfuerzo, y pensamos que somos nosotros los que tenemos la última palabra. Yo lo puedo todo solo, yo no necesito del otro, yo no necesito incluso de Dios, porque yo puedo, si yo no trabajo, no tengo no sé cuánto, y si yo no hago lo otro, es como que todo termina redundando en sí mismo. Pero vemos que el Señor nos quiere enseñar a nosotros que es verdad que tenemos que poner nuestros cinco panes y dos peces y poner nuestro esfuerzo, pero el Señor viene a llevar a la plenitud lo que nosotros ponemos, porque sería muy fácil si nosotros nos cruzáramos de brazos pidiéndole al Señor que Él haga todo, como mucha gente piensa, no, yo le pido a Dios y tiene que hacer casi que la barrita de Harry Potter, ¿no? No, no es eso, no cruzarnos de brazos y que Él haga, porque Él cuenta con nuestra cooperación. ¿Y qué son los cinco panes y los dos peces? Nuestra oración personal, nuestra confesión frecuente, nuestra dirección espiritual y nuestra intimidad con el Señor, el examen de conciencia para descubrir que tenemos esos defectos, que somos cacharros defectuosos y que necesitamos ser enderezados por la gracia del Señor. Hoy el Señor quiere decirnos a nosotros, hermanos, que lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor, porque incluso en la vida cotidiana podemos pensar que todo depende de nosotros, pero las palabras de San Agustín, todo depende de mí, todo depende de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se conjuga que todo depende de Dios y todo depende de mí? Es decir, que tengo que poner lo que tengo que poner. A veces la gente, uno le pregunta, ajá, y entre lo que ponemos nosotros y lo que pone Dios, ¿cuánto sería el porcentaje? Bueno, Dios como es Dios, responde 98, yo pongo el 2%. Y podría pensar en un primer momento que uno dice, bueno, pues tiene hasta lógica, pero resulta que no es así. Es 100 y 100. Es 100 y 100. Porque la gracia de Dios no puede actuar en nosotros si no encuentra, digámoslo así, un terreno trabajado para que esa gracia pueda actuar. Es como si vamos a sembrar una semilla y no tengo el terreno preparado. Debo tener el terreno preparado, arado, que sea un terreno en el que yo pueda sembrar ese tipo de semilla para que produzca fruto. Y lo mismo en nuestra vida. El Señor quiere que echemos las redes en su nombre, que confiemos en sus promesas, que nunca nos va a abandonar, que Él está siempre con nosotros. Si nosotros le dejamos entrar, incluso aún dándole la espalda nunca se aparta. Somos nosotros quienes le cerramos la puerta y está siempre esperando y está siempre respetando nuestra libertad. Y quiere que le sigamos en la vocación a la que el Señor nos ha llamado a cada uno. Especialmente partimos de que hemos sido llamados a la santidad por el bautismo, llamados al apostolado, anunciar el mensaje del Señor. Y no solamente para nosotros los sacerdotes, porque a veces se ha como tenido esa idea de que solamente predican la palabra de Dios los sacerdotes o que anuncian el mensaje del Señor solo los sacerdotes y el resto se queda mirando o solamente recibiendo pasivamente el mensaje. Si todos somos bautizados, por ende estamos llamados al apostolado y el apostolado nos invita a enviar a, perdón, a anunciar el mensaje del Señor, el mensaje de la buena noticia del Señor. Pero, decimos, ¿cómo lo anuncio? ¿Es que hay algún programa elaborado para yo anunciar el mensaje? Pensemos simplemente en los apóstoles. Ignorantes, pescadores que solamente sabían de nudos y de barcas y que seguramente todo el día estaban olorosos, no precisamente a algo bueno, pero el Señor quiso hacer su obra en ellos. El Señor quiso hacer su obra en ellos y lo vemos en el Evangelio. Hizo la obra de que ellos confiaron, él confió en la palabra del Señor, lanzó las redes y al final pescaron una gran cantidad. Nuestra vida siempre si la vemos con los ojos de la fe vamos a ver que si dejamos que el Señor la impregne vamos a tener otra visión y que la visión sobrenatural de nuestra vida cotidiana pensamos que hay divorcio entre vida cotidiana y fe o hay divorcio entre mi fe y mi vida cristiana y la vida que llevo en el trabajo es como si fueran incompatibles o es como que es vivir como en dos mundos paralelos y no somos uno somos alma y somos cuerpo entonces quiere decir que si yo quiero ser una persona que quiero vivir la santidad la voy a vivir desde donde estoy es que no voy a esperar la ocasión para es en donde estoy me santifico ejemplo claro y conciso si se está trabajando en el banco y está atendiendo gente como me santifico ahí solamente rezando si rezando pero luego atendiendo con amabilidad que llegue y sobre todo si llega una persona mayor que no entiende el tema de la clave www o metas en la aplicación del banco si tengo la paciencia de explicarle estoy santificándome ahí así es fácil tampoco tan fácil porque eso no es que de la noche a la mañana es un día tras el otro pero con el Señor con el Señor solos es imposible si el Señor no le dice a Pedro lanza las redes otra vez él no las lanza y él creyó en la palabra del Señor eso es lo que nos pasa a nosotros a veces que podemos incluso confiar tanto en nosotros que terminamos desconfiando de la palabra del Señor que nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y se ha quedado en los agrarios ha dejado el sacramento de la Eucaristía de el sacerdocio para que nosotros pudiéramos celebrar la Eucaristía y llegara a todos pero todo lo podemos entender desde la fe desde la confianza y desde esa entrega generosa al Señor buscando que él cada día nos llene con su presencia nos ilumine para que podamos comprender que él está siempre con nosotros y que nos necesitamos de que él se nos aparezca como se le apareció en Pascua a los apóstoles la paz sea con ustedes no necesitamos de eso tenemos que crecer en la fe porque el Señor está siempre lo que pasa es que si nos mostrara ese no es de repente digamos el modo de mostrarse del Señor quiere es que tengamos fe en la Eucaristía que frecuentemos los sacramentos que tengamos intimidad con él que oremos que hablemos con él que tengamos un espacio para que tengamos un tú a tú un tú a tú en las mañanas como me levanto como los animales pensando que voy a qué es lo que voy a comer porque el animal ni siquiera se preocupa ni piensa ni nada si tiene hambre come si tiene sueño pues duerme que nuestras jornadas sean ofrecidas al Señor con palabras sencillas no necesitamos una fórmula para hacer un ofrecimiento de obras por la mañana Señor te entrego mi día y si mi ofrecimiento de obras quiero hacerlo con tres Ave Marías pues rezo las tres Ave Marías o si tengo una formulita de la oración que me enseñaron cuando yo estaba niño con el contenido de internet no hay una fórmula es mi intimidad con el Señor y nadie tiene la misma intimidad con el Señor ni aquí mi hermano que somos gemelos tenemos la misma intimidad con el Señor cada uno tiene su modo de hablar con el Señor a uno le parecerá que sentado y no sé qué y el otro parado no sé cuánto y el otro cada uno es diferente y cada uno de nosotros tiene una relación con el Señor diferente personal por eso se llama relación personal no es una relación comunitaria que también está la dimensión comunitaria en la comunión de los santos pero una relación personal para luego en esa comunión de los santos yo poder unirme con mis hermanos y ayudarles en su lucha de cada día por eso pidamos a la Santísima Virgen María que nos acompañe y interceda por nosotros para que nuestras vidas se orienten siempre a buscar la auténtica felicidad que es Cristo y que solamente en Él encontramos nuestra paz Amén 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 Oremos al Señor nuestro Dios Por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el alivio y descanso de todas las almas del purgatorio, especialmente por las almas olvidadas y por quienes hemos encomendado nuestra Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se han confiado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la santidad del pueblo cristiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y cada uno de nosotros tiene una intención para poner en las manos del Señor. Por eso, con fe y confianza, en un momento de silencio las ponemos en sus manos. Y cada uno de nosotros tiene una intención para poner en las manos del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Señor, nuestras súplicas que te dirigimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Amén. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado, este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo, tomad y beber. Es la sangre que derramó, la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo, tomad y beber, es la sangre que derramó. Amén. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo, tomad y beber, es la sangre que derramó. Amén. 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 del Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. El cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana. oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y nos amamos con su resurrección, de este Señor nuestro Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, a Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor nos indica que el que se invita a su vida, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. 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 Que tú me das como un hijo, me abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Amén. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amén. Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Conmigo en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que junto con tus santos, te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Repírmelo, Dios, te pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.